Contexto Deportivo, en Contextos. Contexto Deportivo, en Contexto. 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 el 20 de septiembre del 73 con Carlos Casartelli que fue el artífice de dos de los tantos en esa ocasión. En general de esos treinta juegos que se tienen de amistosos, quintes triunfos ante los chilenos once para los mexicanos once para los chilenos, cuatro empates los mexicanos han anotado treinta y dos goles, los chilenos treinta y ocho, y con esto vamos a hacer cuatro que dirige Reinaldo Rueda, que viene de perder también en esta jornada de partidos amistosos de fecha FIFA, tres por cero contra pero la probable eliminación de la gente del cuadro del Tuca Ferreti será con Hugo González, Luis Enciaca Rodríguez Néstor Araujo, Diego Reyes y Jesús Callardo, en la media cancha Javier Güemes, Jonathan González y Marco Fabián, y adelante, y Luis Lozano Peca, Tito Corona y Raúl Jiménez, parece ser que eso es lo que estará saltando a la cancha el día de mañana a las ocho cuarenta y cinco de la noche para la próxima jornada regresando al fútbol mexicano, lo que será destacar obviamente lo que hará Santos frente al equipo de Pachuca, otro de los partidos interesantes de América Cholos, Monterrey Toluca, Pumas Tigres, que son los que destacan de alguna vez, de alguna forma, y los que están en el sótano, pero hundidos en la oscuridad, que es el equipo de Atlas frente al Veracruz, en lo que se refiere a los partidos entre Santos y Pachuca, los últimos diez han sido cinco victorias para Santos, dos derrotas y tres empates, y en las últimas cinco vejitas que ha estado el equipo lagunero allá en la ciudad hidalguente, solamente una victoria, dos derrotas, y dos empates, las dos derrotas han sido seguidas, en el clausura dos mil dieciocho, jornada quince, tres por uno, y en la jornada en la clausura diecisiete, jornada trece, un gol por cero, el último triunfo de Santos allá en la ciudad hidalguente, ya le decía usted, es en el clausura quince, jornada dieciséis, en que ha vencido de Viquita, tres goles por dos, al equipo de Pachuca, en lo que se refiere al equipo de alguien en casa en este torneo, tres ganado con empatados perdidos, arrancó perdiendo los dos primeros, después pudo ganar, empató con el equipo de Tigres, y la última enfrentamiento fue tres goles por uno frente a Cruz Azul, así pues las cosas así pintan para el escuadra Santista, en el fútbol americano, los estilers vencieron veintiocho, veintiuno, al final, la verdad, Antonio, una gran decepción, una gran corrida, con esto logra sacar el resultado, parecía que se quedaban en la orilla, el equipo de los aceleros, los cerques treinta dos completos de cuarenta y seis, para trescientos sesenta y nueve, ya hace una anotación, y Raiders, no dan, no dan copia con bolas, fueron prácticamente sacudidos, veintisiete tres, entre el equipo de Seattle, el equipo de los delfines de Miami, volvieron a la tienda del triunfo, treinta y uno, veintisiete frente a los Osos de Chicago, Osweiler estuvo, en vez del y con esto, bueno, logró tres anotaciones para trecientas ochenta yardas, veintiecho de cuarenta y cuatro, el único equipo invicto es el equipo de los Rams, que tuvieron ciertos apuros, vencieron veintitrés veinte a los roncos de Denver, es haciendo lo que a él realmente le encanta, que es acarrear el balón, para doscientas ocho yardas y dos anotaciones, en los vaqueros de Dallas, cuarenta a siete, en los jugadores de Jacksonville, Prescott corre para ciento cientos y siete, perdón, ciento cientos seis yardas y una anotación, y con esto, en veinticuatro intentos de acarrear y dan Prescott, ese pie, Helio, veinticuatro intentos, ciento cientos seis yardas y una anotación, y Prescott, diecisiete de veintisiete para ciento ochenta y tres, ochenta y tres yardas y dos anotaciones, y en un gran partido en la noche, el equipo de los jefes de Kansas City pierden el mixo frente a los pacientes de Nueva Inglaterra, con Patrick Mahomes de veintitrés de treinta y seis, para trescientas cincuenta y dos yardas, cuatro anotaciones, pero no fue suficiente, ya que Tom Brady veinticuatro de treinta y cinco, para trescientas cuatro yardas y una anotación. Así es el fútbol americano, hoy cierra la jornada con los cuarenta y nueve de San Francisco frente al equipo de los empacadores de Green Bay, la próxima semana estarán descansando, Green Bay, Oakland, Pittsburgh, y Seattle, así fue las cosas en el fútbol americano, en el tenis, Nueva Djokovic, venció seis tenis, seis cuatro, al Corata Borna Coric, y en una final más de Master 1000 en Shanghái, ganar tu tercer título consecutivo, y quedará solo doscientos quince puntos del número uno, que es Rafa Nadal al momento, en su cuarto título en Shanghái, setenta y dos títulos en su carrera, y treinta y dos a nivel de Master 1000, está solamente uno del récord de Rafa, de Rafa Nadal, así pues para el Nueva Djokovic, haciendo las cosas de una forma muy puntual. En el béisbol, en la pesada candente, las series finales de división, las dos están empatadas, ahí en el equipo de los Medias Rojas de Chicago, vinieron siete cinco al equipo de los Astros de Houston, Jack Bradley impulsó tres carreras, y con esto obviamente le dio el triunfo al equipo de los Medias Rojas, el señor Matt Barnes fue el que obtuvo la victoria, y con esto el señor Garrett Cole tuvo la derrota en seis entradas, seis equipos, cuatro carreras límites, dos barros por gola, y cinco ponches, la serie está uno por uno, reanudan el día de mañana a las cuatro de la tarde, y hoy Nivoki retomará obviamente la contienda frente a los dos diez de Los Ángeles, pero ya hoy en la ciudad de Angelina, allá en California, Joey Jessin, contra Walter Google, que son los títer anunciados para el día de hoy, también la serie a uno, uno por uno, series muy cerradas, muy divididas, esperamos a ver quiénes son los ganadores, todo el mundo dice que puede ser la serie final del año anterior entre los dos diez y el equipo de Houston, pero parece ser que Medias Rojas trae también obviamente con el equipo con más victorias, y tendrá bien sacar la carta para poder obtener el pase a esta serie mundial tan delgada. Así las cosas en el contexto. Muy bien Moy, muchísimas gracias, como siempre, como cada lunes con esa agenda, un abrazo Moy. Saludos a todos, un abrazo y gran semana para todos. Igualmente, por supuesto.